bienvenidos a mi canal así como ustedes pueden mirar aquí al hombre escándalo al juan rivera pues le gusta pues obviamente vivir del chisme porque pues que más va a vivir pues si no habla de su propia familia pues no va a volver no va a volver a hacer dinero porque pues como él mismo lo ha dicho que pues el chisme es lo que mejor le ha dado el dinero porque pues le ha tratado de otras cosas y pues no más no le pega bueno pues este sacó el tema de la oveja negra pero anyways y pues obviamente no le pegó no fue nada pero obviamente que pues ahorita como hay mucha gente que lo tiene pues en la boca de todos porque pues tanto chisme pero ahorita pues ya se ha vuelto un verdulero verdad este pues ahorita pues obviamente que como ustedes saben que como hay mucho hate pero también obviamente gente que también lo está apoyando hasta cierta manera verdad obviamente pues que i'm pretty sure que si saca el tema obviamente que pues si va a tener views porque porque la misma gente que lo hace hate obviamente que lo va a servir las canciones pues no es para mirar a ver qué tal verdad les viones es como por ejemplo la 69 cuando sacó ese tema como si so viral aunque pues no le gustaba el tema pero si so viral el tema por qué porque pues este que no es something to laugh about y pues este de me textos and whatnot y pues les viones nomás van a ir a mirar el vídeo para criticarlo o x pero pues eso went for him y así es esto así es que ahorita está mirando el eso como para ganar de cierta manera se está aprovechando de que pues que hay mucha gente que no lo quiere porque dice pues ahorita si saco cualquier tipo de vídeo por la gente me va a ir a mirar verdad para criticarme así es que por lo tanto es como por ejemplo que saque un marchandise y les apuesto que no se le vende nada o sea si saca camisetas de él verdad no se le va a vender nada y ahí se le va a quedar todo o sea que no vio los pregen pero o sea si saca como por ejemplo canciones o un vídeo hablando de alguien pues sí obviamente que eso sí se van a ver views y pues obviamente queda to win for him right pero que saque algo donde va a tener que invertir dinero como por ejemplo una shirt y no se le va a vender porque justo no bueno para comprar tu shirt off like with that thing you know but anyways let me know what you guys think underneath um subscribe follow y póngale like compartan y todo lo que me dicen que se los multiplique para ustedes gracias